Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany. El día de hoy vamos a hacer un book tag, aunque dije que ya no iba a hacer tantos book tags. Pero bueno, me pareció muy interesante. Además me etiquetaron, y eso no es cortesía no hacer un book tag en el que te etiquetan. Yo sé que debo varios, pero ahí vamos, lento pero seguro. El tag es tag del booktuber pequeño. Y me etiquetó Toli del canal Tolicienta. Ella tiene muy poquito que la conozco en realidad, pero me cae muy bien, me parece muy divertida. Cuando vi el video me reí muchísimo, y ya había visto varios videos suyos, y también como que siempre me da mucha felicidad verla, no sé por qué. Y me gustaría como que nos hicieramos más amigas. Ojalá este book tag nos sirva para reforzar esa amistad booktubera. Pero bueno, empecemos. El primer punto es presentarte. Bueno, yo soy Estefany Torres, todos me dicen Estef. En realidad me gusta más mi segundo nombre. Bueno, de un tiempo para acá, pero es como mi nombre secreto. Y solo me dicen así las personas que son muy cercanas a mí, como mi familia y mi novio. Tengo 26 años. Me da pena porque todos me dicen que me veo más joven y que actúo como más joven. Entonces me siento como muy tonta cuando digo que tengo 26, pero actúo como de 20. ¿Qué más? Estudié Lengua y Literatura Hispánica en la UNAM. Ya acabé. ¿Qué me gusta? Pues me gusta mucho el cine. Me gustan mucho las películas como de la época del oro de cualquier cine. Siempre que digo con mis gustos de cine me siento como el meme de Goddard. Se los voy a poner aquí. El de I'm crazy about cinema. Algo así. Siempre me siento así. Pero ajá. Amo el cine italiano del neorrealismo. Perdón, sí se escucha muy mamador, pero es mi personalidad. Y a mí también me gusta un montón la coca, como decía Toli. Soy súper súper fan de la coca. Soy una adicta. Ya me estoy rehabilitando, pero ha sido difícil. La siguiente pregunta es ¿Cuánto tiempo llevas en Booktube? En octubre cumplí un año. En octubre, noviembre, diciembre, enero. Un año y tres meses llevo en Booktube. Siento que he avanzado muy rápido. Y que llevo buen ritmo. Y que quiero estar más aquí. La siguiente pregunta es ¿Qué clases de videos haces? Pues videos acerca de libros. Y videos como clásicos de Booktube. Como hacer Booktags, reseñas, comentarios, wrap-ups. Que son como resúmenes de lo que leo al mes. Sí, todo lo que se hace en Booktube. Intento hacerlo porque me gusta darle variedad. Voy a empezar un diplomado. Toda la gente que me sigue en mis redes sociales ya debe estar harta de escucharme hablar de eso. Pero como voy a empezar un diplomado. Estaba pensando hacer vlogs de lo que aprendo en el diplomado. O vlogs de lo que hago en mi servicio social. Porque me han preguntado pues algunas personas sobre eso. O vlogs de lectura. Así que lo que hago ya en Booktube. Quería ver si a ustedes les gustaría ver ese tipo de contenido que es como un poco más personal. No tanto de libros. Entonces sí les gustaría ver como mi proceso de aprendizaje en el diplomado. O lo que hago en el servicio. O como leo. O cosas como más íntimas. Si quieren pueden dejarme aquí abajo en los comentarios. O también decirme qué tipo de contenido les gustaría ver. La siguiente pregunta es ¿Qué es lo que más te gusta de Booktube? Del ambiente en general. Lo que más me gusta es que hay de todos colores y sabores. O sea hay un Booktuber para cada gusto. Los Booktubers famosos como que suelen tener una dinámica muy igual. Son muy prototípicos. No sé. Como que todos iguales. Pero los Booktubers pequeños siempre hay un buen de variedad. O sea de que si a ti te gusta el teatro. Seguro hay un Booktuber que habla de teatro. Que si a ti te gusta la poesía. Seguro hay un Booktuber que habla de poesía. Si te gusta el teatro infantil. Seguro hay un Booktuber que habla de eso. No solo de género. Si no hay gente de todos los países. Bueno no sé si de todos. Pero muchos países. Hay muchos tipos de personalidades. Hay de todo. O sea de verdad. Las personas que no conocen Booktube. Tienen muchos prejuicios acerca de Booktube. Porque no lo conocen. Porque cuando lo conoces descubres que hay alguien para ti. Y sí. Eso me gusta un montón. Del ambiente y del contenido. Yo disfruto un montón los blogs de lectura. Porque soy súper chismosa. Y me encanta ver como que. Hay a ver qué toman. Hay a ver su cuarto. Y cosas así. Entonces es algo que yo disfruto mucho. También disfruto mucho los Booktags. Porque pues como dice Toli. Puedes hablar de un montón de libros en un solo video. Eso también me gusta mucho. Pues sí. En general me gusta todo Booktube. Por eso estoy aquí. También me ha gustado que cuando yo entré. Sentí que iba a estar así toda solita. Pero me ha hablado mucha gente. Y me he hecho amiga de muchas personas de la comunidad. Te siente bien porque siempre han sido súper amables. Súper atentos. Me gusta que nos apoyamos los unos a los otros. A veces pienso que en realidad solo estamos como nosotros mismos viendo nuestros videos. Ya saben. Pero me gusta eso. Como de que si alguien subió videos es como de. Ay. Fulanito subió video. Hay que compartirlo. Y así. O sea no lo decimos explícitamente. Pero lo hacemos. Y eso se siente muy chido. La siguiente pregunta es. ¿Qué tipo de libros lees? Pues creo que si ya me siguen. Ya saben que me gustan mucho los libros con temas escabrosos. Temas morbosos. Y crudos y así. De que si hay incesto, pedofila y cosas así random. Pues me gustan. Pero también me gusta mucho la literatura mexicana. También leo muchos libros. O intento más bien. Leer muchos libros de autores y autoras mexicanos. Latinoamericanos en general. Pues es el tipo de literatura que leo. Y últimamente pues infantil. Y he descubierto cosas muy chidas. ¿Cuál es tu video favorito? O sea mío. Igual que Toli la verdad. Debo confesar algo. Yo soy ascendente Leo. Y tengo mi signo solar en Leo. Entonces pues sí. Soy un poco egocéntrica. Y la verdad. Amo mis videos. Cuando los subo. Los vuelvo a ver. Y los veo otra vez y otra vez. Porque me encanta escucharme hablar. Me caigo muy bien. Me parezco súper inteligente. Fascinante. Y agradable. Así que pues yo voy a decir que todos. Pero un video que me gusta mucho. Y que siempre me pregunto. Porque no tiene más visitas. Es el video especial de Día de Muertos. De la primera edición. Del primer año que estuve en Booktube. Porque salgo bailando. Es súper divertido. Y tiene bien poquitas visitas. Les voy a dejar el link aquí abajo. Por si quieren verlo y reír conmigo. Otro video que me gusta mucho. Es cuando les hablo de autoras latinoamericanas. Porque esas tres nombres me gustaron un montón. También les dejo aquí el link. Y otro que me gusta mucho. Es cuando hablo de Confín de Nadia. De Jimena Jurado. Porque sentí que es como uno de los videos. En los que he sido más elocuente. Y sin tener un guión. Entonces pues. Eso sería como mi top tres. Pero en general todos mis videos me encantan. Y el último punto es taggear. Cuatro canales pequeños. Yo taggearon a Vane. Pero la voy a taggear. También quiero taggear a Sol. De Lectomaniaca. Perdón si digo mal los nombres de sus canales. Pero luego se me olvida. También quiero taggear a Mon y Carlos. De Locus Amenus. Perdón mi latín. Y a Eira Rangel de R.I.E. Leyendo. Perdonen porque soy muy mala acordándome de sus nombres. Pero los quiero mucho. Pues a ellos cuatro los etiqueto. Bueno en realidad son cinco. Porque hay un canal que es compartido. Y pues si no conocen su contenido. Se los recomiendo un montón. A mí me gusta mucho todo lo que hacen. Porque aunque no leen lo mismo que yo. Siempre descubro cosas nuevas gracias a ellos. Eso es todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Y que sigan apoyándome con sus comentarios. Varios likes y todas esas cosas. Para que dejemos de ser un canal pequeño. Y más gente me conozca. Y me haga una booktuber famosa. Nos vemos la siguiente. Ah recuerden que acá abajo les dejo mis redes sociales. Por si me quieren seguir. Por si quieren seguir mi canal en Telegram. Por si me quieren regalar algo de mi wishlist. Y nos vemos la siguiente. Adiós.